La séptima edición de la Parroira Bike America cumplió con todas las expectativas. La prueba organizada por la Asociación Ciclista Endoureiros, en colaboración con el Consejo de America y con el diario La Región, congregó a 450 bikers. 50 kilómetros pasando también por Ayariz, con un recorrido muy técnico y de dificultad alta. Una cita ya clásica en el calendario y que se confirma como referencia de una modalidad deportiva que no deja de captar a Deposemourense. ¡Gracias!